Casi 2.500 carnets de discapacidad se encuentran en proceso de investigación, así lo informó el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos durante su comparecencia en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Además, se afirmó que de los 3.000 carnets de discapacidad otorgados durante la emergencia, 210 se habrían emitido de forma ilegal. El pedido de la Comisión de Salud en torno a la problemática de presunta emisión fraudulenta de carnets de discapacidad fue el solicitar al ministro del Ramo clarificar lo que hasta el momento se ha investigado. Para así, indicaron, brindarle una explicación verdadera al país. 2.454 carnets fraudulentos. Sobre lo del Conadi, son 497 carnets emitidos irregularmente. ¿Qué hemos hecho con eso? Se ha mandado la revisión a la Fiscalía. Se dieron de baja, se han eliminado los 497, están descalificados. Pero por estas acciones que han derivado en una fraudulenta forma de beneficiar a personas que no tienen discapacidad, ya existen los primeros procesados. Son 22 los funcionarios que han sido emitida la denuncia a la Fiscalía. No es solamente que se inició el proceso de sumario administrativo, sino que se comunicó inmediatamente a la Fiscalía. Aunque se explicó que la entrega de carnets se vienen generando desde el año 2012, se indicó que solo durante la pandemia se otorgaron 3.000. De esos, 1.650 están en proceso de notificación, 1.140 en trámite de anulación y se identificaron 210 que tienen origen fraudulento. Ante ello, plantean conjuntamente con el Conadis la elaboración de un nuevo modelo de reglamento. Ya hemos iniciado un proceso en el cual cada coordinación zonal ya se encarga de capacitar de manera teórica y práctica cómo aprobar, cómo seguir el proceso de calificación y cuál es el proceso de emisión final del carnet. Entre las acciones para un mejor control en la entrega de estos documentos está el instalar un nuevo software y un sistema electrónico de discapacidades, que automatice el proceso de calificación para así evitar la manipulación en la emisión de carnets. Informó Javier Rosero.